El Kinkola es una ciudad que fue hecha por los alemanes, tiene tres y más de 300 millas de canales navegables que salen al mar, entonces es una ciudad muy segura porque le hicieron tipo talegos, o sea, todo, usted entra por donde entra, tiene que volver a salir porque en todos los barrios no tiene una entrada y una salida, son comunidades cerradas físicamente, debido a que los canales no te dejan salir para ningún otro lado. Hace 30, 40 años los alemanes le hicieron el diseño de esta ciudad y le hicieron muy segura. Esa web de la Florida tiene como 400 hoteles, tiene como mil restaurantes, tiene como 200, 300 entidades bancarias, tiene hospitales muy grandes, muy modernos, lo último en tecnología, tiene muchos centros de salud, de atención especializados, especializados, muchos centros de salud especializados. Este es un hospital, es uno de los hospitales que hay aquí en el Samuel de la Florida, hay como 10 hospitales de esto. El Kinkola no tiene ninguna calle destapada, todas las calles fueron pavimentadas, tienen muy buen sistema de desfavorización. Esta es una escuela, esta es una de las escuelas más antiguas que hay aquí. Aquí en el Kinkola hicieron como el año, hace 7 años, han ido como 8 escuelas nuevecitas. Casas, apartamentos y lotes en el Samuel de la Florida. Vendemos y compramos casas, apartamentos y lotes en el Samuel de la Florida. Esta es la zona más nueva de la Florida, por eso es la mejor inversión, porque las casas están baratas, los tasas están baratos, es una ciudad muy nueva, es una ciudad para hacer todo, es una ciudad que tiene de todo, aquí vive más de un millón de personas en el Samuel de la Florida, tiene más de 100 hospitales gigantescos, tiene como el de la Florida, tiene todo lo que usted necesita para vivir. Fuera de eso que tiene la seguridad, es una ciudad muy segura, esta ciudad es la segunda zona más segura de Estados Unidos, de más de 200 mil habitantes, tiene la tranquilidad, estos son un sitio muy tranquilos, tiene que todos los servicios son muy nuevos, es una ciudad muy nuevecita, casi que se está haciendo apenas, porque es una ciudad que tiene todo. Esta es la entrada a la Cape Coral, aquí estamos pasando el río Carlosajache, que es un río que viene del lago Quichobe, y el lago Quichobe es un lago natural que está en toda la mitad de la Florida, por eso la Florida va a tener muy buena cantidad de agua, porque nunca le va a faltar el agua en el San Juan de la Florida, este es el río Quichobe, que desemboca en el océano, en el Golfo de México. Esta es una zona que tenemos sol todo el año, todo el año hay sol, nunca le falta el sol. Por eso si usted quiere venirse para la Florida, donde todo el año tenemos sol, ya me ha servido Jaramillo 239-645-6017, estamos para servirle, estamos para ayudarle. Si usted quiere comprar casa, si usted es extranjero, si usted es de otro país, también le llevamos a conseguir la casa aquí en Estados Unidos, esta es la mejor inversión del mundo, ya que Estados Unidos es el primer país del mundo, como el país que más crece del mundo, por eso toda la gente que tiene dinero en el mundo, que tiene plata, los ricos en el mundo tienen una propiedad aquí en Estados Unidos. Estas casas son casas que el banco se las quitó a los dueños hace 7 o 8 años, son casas reposeídas por los bancos, y que después de 7 años los bancos las están vendiendo en el 30% de su valor real. Por eso es el mejor momento de comprarse una casa en el South West de la Florida. El South West de la Florida está formado por Cape Coral, Fort Mayer, Lehigh Acres, Punta Gorda, Bonita, Spring, North Fort Mayer, Fort Mayer Beach, Naples, a por varias ciudades que conforman el South West de la Florida. El South West de la Florida tiene más de un millón de habitantes. Este es una de las ciudades más bonitas, más elegantes, más tranquiles y más baratas de los Estados Unidos. Aquí encontrarán todo lo que ustedes necesitan. Todos los servicios de una ciudad grande existen aquí. Hay mucha fuente de trabajo, aquí necesitan mucho trabajo y pagan muy bien, pagan mejor sueldo que en Miami y que en Tampa, que en las ciudades grandes. Aquí pagan unos sueldos más altos y se consiguen más trabajo. Si usted quiere comprar un lote, quiere comprar una casa, quiere comprar un apartamento, quiere comprar o vender una propiedad raíz en el South West de la Florida, llame. Ya me ha servido Jaramillo, que estamos para servir, para atender, para ayudarle a conseguir la propiedad que usted necesita para sus hijos, para su familia. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza. Este es el mejor momento de comprar casa porque los intereses están baratos, porque las casas están baratas, porque la financiación está muy fácil de conseguir. Obama ha montado un montón de planes para que la gente pueda conseguir casa como primeros compradores. Muchas gracias. Tenemos, mi nombre es Sergio Jaramillo, yo trabajo en Keycola, Formalle, Lijayaque, Napol, Bonita, Punta Gorda, que se llama El Sabuel de la Florida. Nosotros vendemos casas aquí desde 130, 140, 150 mil dólares, 3, 4, 2 baños, 2 garajes. Estas casas son casas muy nuevas, son casas del 2000, son casas que en un cuarto de acre, 10 mil pies cuadrados, 2 mil metros cuadrados. Son casas que los bancos hicieron hace 8 años y las vendieron en 250, 300, ahora los mismos bancos lo están vendiendo en 110, 120, 130. Por eso es el mejor momento para comprarse una casa en El Sabuel de la Florida. Tenemos también apartamentos de 2 cuartos, 2 baños desde 30 mil dólares, con piscina, con turco, con sauna, con unidades cerradas o condominios. Tenemos también lotes para construir una casa que van desde 7 mil a 9 mil en Lijayacres y 11 mil a 14 mil en Keycoras. Esta ciudad tiene canales navegables, tiene más de 300 millas de canales navegables. Yo llevo 8 años como realtor y llevo más de 14 años viviendo en esta misma zona. Yo soy ingeniero especializado en ventas, yo soy ingeniero en Colombia, por eso conozco muy bien la parte de construcción y la parte arquitectona de las casas y puedo garantizarle que la casa que yo vendo está en muy buenas condiciones técnicamente. Por eso llame a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 o Sergio Jaramillo 239-440-4104. Muchas gracias. ¿Qué hay con la ciudad del futuro? ¿Qué hay con la ciudad de las ciudades más tropicales de Estados Unidos? Aquí no cabe nieve, estamos empezando febrero, Nueva York está congelado, Boston está congelado, todo el norte de Estados Unidos está helado, mientras en la Florida tenemos pleno sol. Para los inversionistas de otros países tenemos planes de inversión hasta 200 mil dólares, donde le dan la ciudadanía a usted, a su familia y a los empleados ejecutivos, llámenos con una inversión de 200 mil dólares, usted se puede hacer residente de los Estados Unidos. Tenemos sistemas asesores que nos ayudan a hacer el plan para usted comprar una propiedad o hacer una inversión de 200 mil dólares en Estados Unidos. Esta ciudad es una ciudad que tiene más de 200 mil habitantes, esa web de la Florida tiene más de un millón de habitantes. Aquí hay como 40 Walmart, 50 Dippo, Lowes, Publis, hay como 5 Sana, hay como BJ, como 5 o 6 BJ. Por eso esta zona tiene todo lo que tiene una ciudad grande. Usted no necesita nada viviendo aquí, aquí tiene todos los servicios. Tenemos un mar del Golfo de México que es un mar espectacular, tenemos un aeropuerto internacional, tenemos las 75, estamos a hora y media en Miami, estamos a dos horas de Orlando, estamos a hora y media de Tampa. O sea, tenemos todo lo que usted necesita. Las casas en esta zona son mucho más baratas, son creo que las casas más baratas de toda la Florida. Si necesita préstamos, nosotros le podemos conseguir un prestamista privado que le presta el 60% y usted coloca el 40% del valor de la propiedad. Si a través de un banco como inversionista también la puede comprar. Si usted es el primer comprador, no tiene que dejar sino un 5% para comprar una casa. Y si es el segundo comprador o el second home, tiene que dar el 20% para comprar una casa. Todas las personas pueden comprar en la Florida. Todas las personas extranjeras, cualquier persona extranjera puede comprar en la Florida. O sea, no hay restricciones para comprar en la Florida. No existe ninguna, usted puede ser ciudadano, no residente de otro país. Simplemente necesita una visa para entrar a Estados Unidos y no más, para comprar y dinero para comprar. No necesita nada más. Nosotros, todas las casas de aquí son tres cuartos, dos baños, dos garajes. Todas las casas son más del 2000, construidas después del 2000. Todas las casas tienen un cuarto de acro, diez mil pies cuadrados o mil metros cuadrados. Todas las casas son casas muy nuevas con la última tecnología del momento. Todas las casas, pues la mayoría de las casas tienen piso de baldosa. Hay unas que vienen con los electrodomésticos, lavadora, secadora, nevera, estufa, microondas, alarma de fuego de humo, garaje eléctrico, planta de tratamiento del agua, aire acondicionado central. O sea, viene con toda esta tecnología, porque no hay un carajo del garaje, o sea, de área bajo aire acondicionado. O sea, que estas casas, pues, son unos tres mil, tres mil hípicos de pies cuadrados, pero incluido todo. Incluido el garaje, incluido la nada, incluido el port, incluido áreas que no tienen aire acondicionado. Estas casas, la mayoría de estas casas fueron quitadas a los dueños hace siete, ocho años. Porque estas casas vendieron a trescientos, cuatrocientos mil, y ahora el banco las está vendiendo en ciento veinte, ciento treinta, ciento cincuenta mil. Debido a que los bancos, el gobierno hace ocho años les dio cien mil dólares en cada casa, y los seguros le dieron otros cien mil dólares. Entonces, estas casas de trescientas casas, casi doscientos mil dólares. Por eso es que cuando usted compra una casa, usted tiene doscientos mil dólares metidos dentro de la casa, que algún día van a aparecerle. Cuando las casas empiecen a construir casas nuevas, usted va a ver que su casa suya va a valer ese valor. Key Coral es una ciudad muy tranquila, Key Coral tiene un promedio de ingresos de cincuenta mil dólares por persona. El promedio de las edades es más de cincuenta y cinco hacia arriba. Por eso es muy tranquila, es muy segura. Key Coral es la segunda ciudad más baja de índice de criminalidad de Estados Unidos en ciudades de más de doscientos mil habitantes. Aquí no pasa nada, porque es una ciudad muy segura, muy controlada, muy tranquila. Key Coral tiene muy buenos hospitales, tiene buenos servicios de salud, tiene muy buenas escuelas, tiene unas escuelas nuevecitas. Key Coral es una ciudad muy nueva, es una ciudad que apenas apareció hace catorce años nomás, o quince años, es una ciudad muy nuevecita. Perdida inmediatamente, pero hace este año en octubre. transactions con